Hola, soy Scarlett y te invito a apreciar la cultura artística. Si tú tienes un amigo que su pasión es el arte y está buscando la manera de expresar sus sentimientos o ideas, por favor ayúdalo. Sé solidario con él o con ella y muéstrale tu gratitud ante su muestra artística. Es importante que lo apoyes y que estés ahí. Eso significará mucho para esa persona y sentirá que lo está haciendo bien, que tiene sentido su expresión y de esa manera lo motivas a seguir adelante. Y qué mejor forma de la unión de la amistad y esos vínculos que genera que se expanda el arte por todos los alrededores y nosotros como espectadores podemos darnos el placer de observar.